¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Estaba haciendo el curso, ¿no? Estaba dando un curso recién justamente de tarot, y ahora ya estaba preparando las cosas, porque tengo acá abajo unas cartas que puse, no sé bien por dónde va a ir el tema, pero en el caso que hablemos de la historia un poco del tarot, tengo acá como para contar un poco de qué va. Sí, más que nada ir desprejuiciando un poco el tema, ¿no? Porque a veces, yo hoy hablaba con Sergio, que a veces le comentaba que es un acercamiento que no es nada seguro, sino es una herramienta más para poder estar en la vida, más que nada. Claro, claro. El tarot como que no te adivina nada, sino que es un acercamiento A y una herramienta, o un puente A, desde lo que yo puedo conocer, ¿no? Vamos a plantearlo, a ver qué tal. No, más que nada, porque siempre se generan mitos, prejuicios, a ver, esto es del lado oscuro, del demonio, de brujos, y no tiene nada que ver con Dios, y todas esas cosas que aparecen, ¿viste? Exacto. Y está bueno ir desprejuiciando y, bueno, ir aclarando temas. Esperemos que se conecten unos cuantos más, ya hay unos cuantos conectados. Esteban, ¿opina? Benjamín, hola Benjamín, hola David. Benjamín es mi hijo. Ah, mirá que bueno Benjamín, bienvenido Benjamín. Salunga. Carolina Cardoso, amiga mía también. Estaba Leo. Ah, está Candy. Candy. Urbaz. Carolina Cardoso es de la línea Swastia también. Así que, es del mismo club, sí, sí, ahora vive en Brasil ahí. Ah, mirá, vive en Brasil, bueno, está muy difundido el Swastia de Oro. Sí, yo estuve participando bastante, ahí estuve como unos cuantos años. Así que sí. Vamos a plantear eso de la adivinación, porque es un tema interesante, a ver si el tarot adivina o no adivina. Candy, mejor que Esteban Topiña. Claro, el nombre de ella es Cándida, Candy, los otros son apellidos. Ah, mirá vos, pensé que era un hombre llamado Esteban, perdón, perdón. No, 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 ella es mujer y se llama Cándida, Candy, de Barcelona. Ahí está Ana Carolina, vos sabés que en Brasil hay una cantante, se llama Ana Carolina, que tiene una voz impresionante. Ahí dice ella, Ex Swastia. Un gusto, Ana. Ex Swastia de Ex Swastia. Yo creo que esa es la maduración de casi todos. Yo también, yo también, yo también, pero bueno, he aprendido mucho con el maestro de Roset. Porque quizá Carolina no sabe que, bueno, digo Carolina quizá no sabe, y otros tampoco, que sos profesor de yoga, por eso es que decimos esto del Swastia, que es una variedad de yoga. Es una variedad, una variedad muy intenso, fuerte, pero bueno, son, este, un método muy lindo. Pero bueno, intenso y fuerte, fuerte. Acá dice Vivian Jiménez, mi madre se llama Cándida. Bueno, Cándida es un buen nombre, ser cándido significa ser inocente. Mirá que lindo. Vivian es originaria de Cuba, y ella está viviendo hoy por hoy, bueno, en Argentina. Mirá, yo hice también, dice Señor Máster Tejada. O sea, acá hay suastiteros por dos lados. Sí, sí, Tejada también anduvo, creo que por Mar del Plata. Ah, mirá. Bueno, Carolina es de Mar del Plata, al igual que yo también. Ah, me bueno. Bueno, Carolina me parece que nació en Buenos Aires, pero vivió en Mar del Plata, sí. Mar del Plata es gigante, me parece que es más grande que la plata, ¿no? No sabría decirte, pero que hay de todo, y es una ciudad muy pujante, y cada vez crece más, y hace rato que no la visito. Te digo, te pregunto esto último y ya está, ¿vos de qué barrio eras, digamos, cerca del puerto, o dónde...? No, 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 no. Yo vivía cerca, de pequeño, en el barrio Pompeya, y después me mudé a cerca de, bueno, cómo decir, Champañá, una avenida que queda atrás, cerca del hospital, cerca del hospital de Mar del Plata. Y ahí me manejé, ahí me manejé, más o menos. Bien. Bien. Ah, mirá, dice Tejada cuando daba Taichi con la revista Yoga Interal. Bueno, yoga, Sergio, tuvimos un mismo maestro en principio, él practicó, bueno, con Esteves Griego, con toda esa línea. Así que, tenemos todo por ahí. El gran, gran, gran máster, con doble, con D, gran, gran. Maitreya. Maitreya. Ya hablaremos en otra ocasión de estos temas. Ok, ok. Vale. Bien. Bueno. Comenzamos. Bueno, quizá es interesante contar un poquito la historia del tarot, y que la gente también pregunte acerca de estas cosas, como estaba diciendo recién Sebas, de si el tarot adivina o no. Pero bueno, esa pregunta la vamos entonces a tomar y la vamos a empezar respondiendo. El tarot sí, adivina. Porque la palabra adivinar es ad, lo divino, ¿no? Es hacia lo divino. Entonces, es una búsqueda de una respuesta de parte de algún oráculo de lo que Dios o la vida o la totalidad quiere. Eso ha existido siempre. Los judíos tenían unas piedritas que se llamaban el Urim y el Tumim, que era una piedra blanca y una negra, y según querían saber la voluntad de Dios, arrojaban las piedritas, y si salía una o la otra, cuando dice el rey David, Dios le dijo, no sé, ataca a los filisteos, y vos decís, pero ¿cómo? Que le habló, le habló y le dijo, David, anda y ataca a los filisteos. No, tenía unas piedritas que cuando las arrojaba, el sumo sacerdote daba las respuestas. Era el oráculo de Yahvé. Y también tenían el efod, que es una pechera, que usaban los sumos sacerdotes con un montón de piedras de colores, que eran gemas, y que brillaban de distinta manera, de acuerdo a la luz, por su configuración. 12, por las 12 tribus de Israel. Y entonces, según la pregunta, ¿y cuál de esas piedras brillara?, el sumo sacerdote emitía una respuesta de lo que Dios quería decir. Entonces ha habido pueblos que han abierto animales para ver las vísceras, y con eso han justamente emitido oráculos, ha habido otras culturas que han preferido mirar las nubes, mirar el agua, mil cosas, ¿no? Pero en todos los casos se buscan cosas vagas, cosas vagas que permitan un juego en la respuesta, que te permita adecuarla a lo que sea. En el fondo lo que estás haciendo ahí es, estás dejando de lado la mente racional, porque la mente racional tiene una limitación, vos barajás posibilidades para tomar una decisión, y llega un punto que te das cuenta de dos cosas. Todo tiene su pro y su contra, por empezar, con lo cual te cuesta tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Sigo con esta persona o me separo? ¿Qué hago? ¿Me quedo en este trabajo o me voy? Todo tiene su pro y su contra. Entonces es difícil llegar a una conclusión. Y la segunda cosa de que te das cuenta es que tu conocimiento es limitado. La mayoría de las cosas profundas se te pasan. Entonces, muchas veces se apela a lo que llamaríamos la intuición. Y como la intuición está, son esos pálpitos, esa sensación, viste, que vos tenés de que acá pasa algo, o este ambiente está raro, y alguien te dice, pero ¿y por qué si no estás viendo nada raro? No, no, pero yo lo siento, siento que acá pasa una cosa, pero si fulano te trató bien. No, 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 acá hay algo raro. Bueno, eso normalmente no lo vemos porque estamos con la razón y barajando variables. Pero cuando utilizamos alguno de estos sistemas que te permiten casi entrar en lo lúdico, como un niño, jugar, y abrirte a estas posibilidades, se crea una narrativa distinta que te contacta muchas veces con esa intuición. Entonces, tiene que ser un sistema que sea suficientemente complejo, y no como una moneda blanco-negro como la piedrita de los judíos, sino algo más complejo, más elaborado, que te permita cuando te lo dicen, por ejemplo, el oráculo de Delfos, la pitoniza, cuando te emite el juicio, que sea tan oscuro como Nostradamus cuando dice, o le preguntás, ¿va a ganar tigre la semana que viene? Y Nostradamus te responde, el oso gris que viene del norte atacará al león del sur, y las nubes de tormenta opacarán al oeste. Y vos decís, ¿qué cuernos es eso? ¿Va a ganar o no va a ganar? Entonces, la idea es que lo que te dice un oráculo, sea el tarot o sea lo que fuera, tiene que ser así. Y para eso, necesita que tenga un lenguaje simbólico. Porque si es un lenguaje de palabras, va a ser, sí, gana tigre o no gana tigre. Pero en cambio, si te dice, o te muestra una imagen, como es el tarot, que te puede sugerir mil cosas, vos te vas a ver obligado a extraer de vos la intuición de que si va a ganar o no, y con lo que te dieron, generar la respuesta. Eso es lo que hace el tarot. Entonces, sí es adivinación en ese sentido. San Francisco de Asís, cuando tuvo que decidir qué camino seguir, abrió la Biblia tres veces, o se la hizo abrir, porque él no tenía Biblia, y eso era una forma que se llama bibliomancia, porque biblio viene del biblo, libros, libro. Entonces, se abría tres veces la Biblia. Los romanos lo hacían con la Eneida de Virgilio. Lo abrían tres veces, no, no tres veces, lo abrían y buscaban una respuesta ahí. De la misma manera, no sé, otros pueblos utilizan otros libros que pueden dar esas respuestas. Entonces, hay siempre una búsqueda. San Agustín, cuando tuvo que decidir pasarse de su neoplatonismo al cristianismo, lo decidió porque escuchó la voz de un niño en la playa, que le daba respuesta a uno de sus pensamientos en ese momento. Así que fíjate que las grandes cosas, las grandes decisiones que uno toma, no las toma porque las piense mucho. El pensamiento no te lleva realmente a poder decidir. Son pálpitos, son intuiciones. Entonces, estos medios como el tarot ayudan a eso. ¿Queda bien ahí la respuesta? ¿Se entiende? Esto quedó muy claro, quedó muy claro. Ahí se unió más gente, Graciela Tombessi, ahí Ana Débora, estoy de ejemplo de Tigre Débora. Y lo que te iba a decir, para ir haciendo que los participantes puedan ir haciendo preguntas, sacándose dudas, cómo uno entra, digamos, yo, hoy, Sebastián, Pablo, vamos a llamar a metida las cartas, ¿cómo se comienza eso? ¿Yo te cuento cosas o vos directamente las tirás? ¿Cómo es el tema ese? ¿Te referís a cómo se desarrolla una lectura de tarot? ¿Cómo es una sesión, digamos? Mira, Pablo, tengo dudas. Quiero saber cómo me va a ir en este nuevo laburo que voy a comenzar. Cambié el laburo. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Normalmente eso podríamos dividirlo en tres niveles. Así, tres niveles de personas. Está la persona literal, que es la persona concreta y que su mente funciona con cosas, y te va a decir, decime si voy a conseguir trabajo esta semana. Decime si mi mujer me pone los cuernos. Decime, claro, o si, no sé, mi amigo me va a devolver el dinero. Así, cosas concretas. Tenés, ese tipo de gente, que es lo más habitual, me va a llamar fulanito, el noviecito, ¿no? Me va a dar bola, ¿no? O, ¿con qué me quedo? ¿Con el rubio o el moreno? Ese tipo de preguntas es lo más habitual. ¿Me va a, voy a cobrar el dinero que estoy esperando? Esa es la persona literal. Luego tenés la persona que tiene un poco más de profundidad y se da cuenta que las respuestas literales no son las buscadas verdaderamente, sino las respuestas que te ayudan a explorar. Esas son la gente más psicológica. Entonces no te van a preguntar, ¿me van a llamar de este trabajo nuevo esta semana? Al revés, te va a preguntar, ¿cómo ves para mí en este momento el tema del trabajo? Entonces ahí el tarotista va a tener otro juego, otro margen. Ya no le va a responder sí o no. Te llaman, no te llaman. Sino que va a poder decirle, mira, acá las cartas que han salido son cartas que me muestran que hay tal y cual cosa, no sé cómo vos lo ves, le pregunta, le hace partícipe al consultante. Y sí, la verdad que yo estoy un poco flojo últimamente. Claro, ves en estas cartas que están saliendo, lo veo. Y mira, acá hay otra carta que indica que podrías ponerte las pilas en tal cosa. ¿Vos ves posible esto? Y sí, la verdad que... Entonces van construyendo, que es diferente. Con indicios del tarot se va construyendo una posibilidad. Ese es otro abordaje. Y el tercero es el espiritual. Es la persona que entiende que tampoco es tan importante cómo me va a ir en el trabajo o en otra cosa. Sino que se trata de ver en las cartas casi una especie de camino místico equivalente al cristianismo, al budismo, al hinduismo. Es una representación del universo, de todos los arquetipos yunguianos. En cartas. Entonces hay gente que estudia el tarot y jamás tira las cartas. Ni se las hace tirar tampoco. No. Solamente es como un libro de sabiduría. Y podés estudiar esas cartas, mirarlas infinitamente, descubrir en ellas cada vez más detalles y que te hablen. Entonces, cualquier carta se convierte en un objeto de meditación. Podés meditar en algo que es un dibujo, un símbolo, que contiene a su vez miles de elementos, que cuando sale combinado con otro crea universos, crea una narrativa que no la crea cuando se junta con este otra y que crea otra distinta con esta. Entonces, cuando abordás el tarot tenés esas tres variantes. Lo más habitual es preguntar, ¿voy a conseguir trabajo y te sale la luna? No, no vas a conseguir. Eso es literal. Ahora, ¿voy a conseguir trabajo psicológico? ¿Voy a conseguir trabajo? Mira, aparece la carta de la luna que nos habla de cierta confusión. Fíjate que en la carta no hay seres humanos, no hay seres humanos. Por lo tanto, estás como ausente. No hay mente. Estás como apagado. Por lo tanto, no veo que tengas una claridad en este tiempo muy grande. Pero ¿sabes qué podrías hacer? Por ejemplo, cosas artísticas, cosas creativas. Ahí sí, estás más abierto a tu musa, a la cosa más interior. Ahora, abordaje espiritual. ¿De qué estamos hablando acá? Sale esta carta, no necesitas ni sacarla. Es estudiarla. Esto es la noche oscura del alma. Este es el místico que se funde en Dios. Es la desaparición del ego. Esto es lo que representa esta carta. Entonces, fíjate que los tres niveles conviven. Depende qué se esté preguntando y qué actitud tenga el que consulta. O sea, normalmente te van a preguntar, vuelve fulanito, me conviene este trabajo, me van a pagar bien, se va a vender mi casa. Esas son las cosas habituales. Por eso el tarot suele estar tan manoseado y tratado de parte de la ciencia como que es una estafa. No es una estafa. No es una estafa. Son narrativas que se crean equivalentes a que vos vayas al sacerdote y le digas, Padre, acaba de morir este ser querido mío, me siento mal, y el cura que te va a responder. Te va a decir, está con Jesús y cuando mueras te está esperando y te lo vas a encontrar. Es mentira, eso es una farsa. No, es un engaño. No, es una narrativa que te hace bien. Ahora, es profunda. Y hay otras cosas más profundas. Pero si a vos te sirve eso, está bien. Entonces, criticar al tarot por que venga una bruja, ¿no? Bruja de la que tira las cartas, y te diga que se va a vender tu casa, y ahí venga el científico y te diga, ¿con qué pruebas? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Bueno, te dijo una narrativa, es lo que salió en las cartas. A vos eso te sirve para pensar tu tema, te tira ideas nuevas. Obvio, y te va conectando, tal vez, con personas que quieran comprar tu casa, dónde publicarlo, dónde acceder, a qué foro entrar. Exacto. Es como una guía, como un mapa. Acá tenés varias preguntas, Pablo, si querés. A ver, sí. Acá Vivian dice, ¿cómo sé que yo puedo ser cartomántica? Bueno, cualquier persona puede ser cartomántico. Lo único que tiene que hacer es, obviamente, primero que todo, estudiar lo técnico, ¿no? Entonces yo tengo que, a ver, voy a agarrar estas cartas. Estudiar las cartas, como uno estudiaría cocina, tiene que estudiar también las cartas. Entonces, estudia cada carta y lo que significa. Yo le llamo eso el significado técnico. Esto se aprende también con cualquier libro y se aprende, no sé, con videos de YouTube, ¿no? Uno aprende que esta carta representa conflicto y lucha, que esta carta representa definir cosas, evaluarlas a través de la balanza y finalmente tomar decisiones, o sea, usar la cabeza. Eso se aprende primero, eso es la técnica. Pero la técnica, la técnica está muerta. La técnica es como entrar a una página web, no sé si alguien ha probado, sacar unas cartas en páginas de tarot y suena como a robot, ¿viste? No te gusta, no te gusta, porque te dice lo que hace la página, está hecha para hacer esto. Como es una máquina, toma decisiones evaluando bien las cosas. Cuidado, que vienen peleas, sale otra. Cultiva tu vida interior, estás muy sensible. Son tres cosas sueltas. Lo que no puede hacer la máquina es conectarlas, sintetizarlas, crear una narrativa única con estas tres cosas. Esto es lo que sí hace el ser humano. Entonces, yo creo que el elemento importante para poder ser un cartomante es primero estudiar, obviamente, lo técnico, te lo tenés que aprender, ¿no? Y hay maneras de estudiar. Está la manera mecánica de memorizar significados que no entendés ni por qué, ni por qué. Yo te digo, mira, esta carta significa, qué sé yo, un pájaro verde. Y vos me decís, pero ¿y dónde está lo del pájaro verde acá? Ah, no sé, está atribuido a esta carta, aprendételo. Eso es horrible, porque tenés que memorizar cosas por memorizar. Yo soy partidario de deducir, de estudiar la carta, hacerte amigo del personaje, entender por qué, qué está diciendo esta carta. Bueno, una vez que tenés eso, viene la segunda parte, y la más importante de todas. La importante es la intuición. Intuición no quiere decir que te hable el ser paranormal. Intuición quiere decir que, de repente, vos mirás varias cartas conectadas así, y empezás a ver que, no sé, que esta está mirando a esta, y está mirando a uno de estos chicos que justo lo mira directamente, porque este es el papá. Es el papá y le dijo, acordate que si te metes en eso te vas a meter en problema. Y esta de acá es la mamá que le pone la espada y le dice, a mí no vuelvas, ¿eh? Porque yo te dije que te ibas a meter en problema. Entonces, se crea algo que vos decís, pero ¿y dónde sacaste eso? ¿Dónde lo sacaste? Si no está en el significado del libro. Bueno, eso es lo que llamamos intuición. Esa es la capacidad de lo que lo llaman los antiguos inteleger, leer entre líneas, la inteligencia. Viste que dicen, este es culto y este es inteligente. El culto es el que memoriza. Aprendió de memoria esto, aprendió de memoria esto. Ese es culto. Pero eso está muerto. Sos una máquina. En realidad, el inteligente es el que lee entre líneas, conecta cosas y no solo conecta cartas entre sí, las conecta con el consultante. Porque yo puedo ser magistral y te explico cada carta, pero vos me decís, ¿y esto en mi vida cómo se aplica? Entonces, yo tengo que ser capaz a su vez de conectarlo con vos también. Eso lo puede hacer solamente el ser humano. No lo hace ni un libro, ni un programa, ni una página web. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser cartomante? Primero estudiar, luego aprender a jugar, soltarse para conectar cosas, y para eso hay que practicar mucho, pero no con esfuerzo, sino con pasión. Te tiene que gustar. Y darte cuenta que ser como un niño es ver estos símbolos, estas imágenes y contar historias, como los niños que cuentan cuentos. Entonces vos ves a este tipo acá y decís, ¿qué está haciendo este hombre? A ver, y le pones esta carta acá, y a esta mujer le estás diciendo, cuidado, cuidado, que te estás robando esas espadas, o quizá esta mujer le está avisando a estos tipos que están atrás acá, como comiendo un asado, y le está diciendo, eh, fíjense que este les está robando. Ese tipo de cosas, y luego lo aplicás a la pregunta, la pregunta puede ser, ¿me va a ir bien en el nuevo trabajo? Bueno, no te hagas el tonto en ese trabajo, porque hay alguien acá que te está vigilando, ¿ves? Hay alguien que está mirando a ver si lo estás haciendo bien, y si te estás mandando una macana, te va a ventilar la cosa. Ese es el trabajo con Tarot. Me parece clarísimo, y bueno, justo de a pie para comentarle que vamos a dar cursos de Tarot, haciendo un todo este tipo, bueno, de introducción, o no, que si querés comentar un poquito en qué se basa el curso de Tarot. Van a ser webinars, webinars que son seminarios web, es decir, seminarios online, a través de Zoom, donde nos juntamos un grupo de personas que se apuntan, que se anotan, para eso pueden contactar con Sebas, y lo que hacemos es, durante 10 lecciones, durante 10 lecciones, aprendemos lo que yo llamo el lenguaje del Tarot. El lenguaje del Tarot es aprender cada una de las cartas, de las 78 cartas, de esta manera, pensándolas, viendo cada personaje, sacando conclusiones, haciéndote amigo o amiga de la carta, no memorizando así tontamente, luego hacemos muchos ejercicios de prácticas de cartas, vemos tiradas, vemos también, tenemos muchos recursos didácticos, así yo uso mucho cosas en goma eva, cosas en cartón, y con eso vamos aprendiendo muy fácilmente, porque lo hacemos, obviamente no por Instagram, sino que tengo una cámara que apunta abajo a la mesa, y se ve perfectamente la mesa con todas las cartas, y de esa manera aprendemos, practicamos, nos sacamos dudas, nos divertimos, y luego de esas 10 lecciones, te aseguro que aprendes todo lo que necesitas, pero no de una baraja, de cualquiera, porque en realidad, todas las barajas, uno puede usar cualquier baraja, aún lo que no es tarot, como Sibilas, esto es una Sibila, que son oráculos que se crearon allá por el 1800 en adelante, o el oráculo de Normand, cualquier oráculo funciona con los mismos parámetros, aún la astrología, entonces, aprender a trabajar con el tarot, no es aprender una baraja, sino que es aprender a usar un lenguaje, que a veces tenemos dormido, a ver, algunos le llaman, algunos le llaman el cerebro, viste que está, lo dividen entre izquierdo y derecho, el cerebro imaginativo, bueno, una persona sin imaginación, es una persona tonta, porque es una persona racional y nada más, que resuelve problemas tipo robot, un algoritmo, en cambio una persona inteligente es alguien que tiene lo que se llama sabiduría del corazón, entonces, un tipo que sabe ver detrás de un conflicto, no sé, en una empresa, sabe ver cosas que están pasando, ese resuelve problemas, en cambio el que solo ve el conflicto y pone reglas y dice a partir de ahora, castigado, ese no ve más allá, entonces, aprender a ver más allá es lo que llamamos intuición, ¿no? Este, es como esa mirada desde adentro, de adentro propio y de adentro del otro, entonces, eso haremos en el curso de Tarot. Las clases duran más o menos una hora y en esa hora recorremos las cartas que corresponden a ese día y las profundizamos. Bien, después vemos el tema de si uno va a preguntar por algún material que se pueda ya entregar, tanto la copia de la clase, eso, ¿no? Las clases se graban en video y en audio, entonces a cada uno le quedan las dos cosas, video y audio, para poder repasarlas todas las veces que quida y además yo doy el material de las cartas digitalizadas para poder también mirarlas y estudiarlas, más allá de que uno dice, mira, yo tengo la baraja, qué sé yo, no sé, un marsella tengo, pero no tengo el weight. Bueno, yo recomiendo este para estudiar el weight, Tarot Rider Weight, en cualquiera de sus versiones, no solo esta, porque es el más accesible, sencillamente porque sus arcanos menores, lo voy a mostrar, los arcanos menores tienen dibujo, todas sus cartas tienen dibujo, entonces son escenas muy fácil de reflexionar, cosa que no pasa con el Marsella, es un tarot más antiguo, y sus arcanos menores son así, son como las cartas, ese es un mayor, son como las cartas de juego, bueno, ahora salen todas las que tienen figura, que son las cartas cortesanas también, pero las menores son así, como las cartas que conocemos como cartas, por ejemplo, españolas, ejemplo, estas, cartas españolas, entonces, sí tenemos material en cartas digitalizadas para poder estudiarlas, tenemos material escrito también que doy de apoyo, y el material de la clase misma que es el corazón de ahí del tema. Perfecto, bueno, después cualquier cosa nos... Hablamos, hablamos. Acá, bueno, se unió algunos más, creo que la magia interior pregunta más o menos algo que preguntaba Vivian, Pablo, ¿piensas que se necesita una buena formación para pensar o contrariamente con la intuición y la buena interpretación es suficiente? Es más o menos me parece que lo que preguntaba Vivian, ¿no? Mira, una persona que tenga intuición lo tiene todo, pero, si no conoce las cartas, entonces, vale más que sea lo que se llama vidente, que te mira y lo que siente te lo dice y ya está. Usar las cartas te provee de una profundidad mayor porque tienen más variedad de arquetipos y de imágenes que podés trabajar. Entonces, yo pienso que la combinación de las dos cosas es muy buena. ¿no? Del trabajo con las cartas de aprenderlas pero también la clave es desarrollar la intuición. Yo he tenido alumnas o alumnos que desde el primer día les digo, cuando veo cómo funciona les digo, mira, tu intuición eso es lo que tienes ahora mismo es lo importante porque son gente que ve una carta y ya te cuenta lo que ve y lo ilvana perfectamente y saca contenido y yo les digo, esa es la clave. No te preocupes después todo lo demás si lo aprendes más y estudiaste, no te preocupes, eso es secundario. Lo importante es esto pero muchas veces eso lo tenemos dormido entonces hay que trabajarlo un poco para que aflore nada más y soltarse, relajarse y para eso te sirve de mucho una baraja porque cuando vos tenés las cartas ahí es como la red de contención para que el trapecista si se cae tiene la red. entonces las cartas están ahí y te dan como el soporte desde ahí vos volás volás perfecto acá bueno Candelaria Hernández dice ¿es inferir lo que no puede hacer la técnica? sí sí exacto es por eso decía es desarrollar la intuición es desarrollar el pensamiento imaginativo imaginal te abre la cabeza a salir del pensamiento racional porque tanto hombres como mujeres hoy en día vivimos en la lógica en la razón y no salimos de ahí y no nos damos cuenta que cosas como el amor bailar cantar reír son cosas que no están dentro de la razón y nosotros las razonamos todas intentamos racionalizar el amor intentamos racionalizar la muerte intentamos racionalizarlo todo entonces volver a no racionalizar sino a imaginar es lo que hacían los antiguos con los mitos el tarot es un libro en cartas con mitos dibujados ese paso griego del mitos al logos bueno se trata de recuperar el mitos no perder el logos por eso digo la técnica es importante pero la clave no está en la técnica sino que está en la intuición justamente en la posibilidad de fantasear eso lo tienen los niños y lo pierden perfecto a mí me pasaba que yo vivo acá bueno acá en Sudanorte por ahí me iba hasta Belgrano San Isidro y siempre había gente ¿cómo se dice? ¿tirar cartas? ¿o atar? ¿o cómo se dice? mira algunos le dicen tirar las cartas otros echar las cartas otros leer las cartas o leer el tarot y a mí que yo yo era más chico bueno yo por ahí uno por prejuicioso por desconocer y a veces a uno tiene una se vestía de una manera o y o cierta cosa que te da miedo a mí por ignorancia ¿viste? ignorancia a ver porque uno uno por ahí los esquematiza como que de brujo que tienen un poder sobrenatural así que te van a hacer mal y que te van a... bueno eso era antes ahora bueno ya me desprejuicié bueno pero eso es importante también porque mira vos vas a un sacerdote y el sacerdote no está vestido con su hábito está vestido como vos y pierde un poco de potencia el tema cuando está vestido sacerdote dentro de una iglesia con este la estola y todo eso bueno el tipo tiene ahí una cosa de la misma manera que si vos vas no sé a ver un artista que pinta un cuadro y lo ves medio extravagante medio misterioso te gusta más decís este tipo tiene algo que yo no tengo pero si lo ves igual que vos habla como vos se viste como vos vos decís este no debe pintar nada especial entonces cuando vas al tarotista tiene que tener algo un dejo misterioso ¿no? porque de esa manera hasta se crea una suerte de respeto si vos no respetas a un médico decís a este no lo respeto a este médico no le creo nada no te sirve lo que te diga vos necesitas pensar que el médico ese sabe mucho y si vos analizás al médico lo seguís hasta su casa y pones una cámara te vas a dar cuenta que es un tipo como vos como yo tiene sus errores y sus mal carácter y sus falencias y técnicamente tampoco es perfecto pero en cambio como no lo ves vos solo lo ves cuando lo consultaste parece que el tipo es un genio es el doctor sí doctor sí doctor bueno lo mismo pasa con el tarotista necesitas crear una distancia con el consultante no una una cercanía tan grande que te veas como un igual que te vea como un igual necesita pensar no no me lo dijo me lo dijo Sebas el otro día en la sesión de tarot Sebas sí Sebas pero si está todo el día con vos tomando en el bar riéndose no no sirve no va a creer en vos y el mensaje no va a calar no le va a entrar va a decir ah sí me lo dijo Sebas pero es Sebas Sebas bien 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 explicado bien explicado bien este alguien con alguna pregunta más aquí aquí hay una que pone que pone Castro Gana María Pablo de alguna manera no depende de que uno de qué tan bueno storyteller o sea relator de historias el sea el que lea las cartas es decir si una persona tiene mucha imaginación montará toda una película con tres cartas exacto exactamente se trata de ser un gran storyteller hay un libro de Ítalo Calvino que se llama el castillo de los destinos cruzados donde el tipo hace una genialidad toma dos barajas una es la baraja Marsella y otra es esta que es la Visconti Visconti Sforza y él cuenta toda la historia de su libro con cartas se trata de unos personajes que convergen en una taberna y están todos mudos porque han pasado una situación aterradora entonces nadie habla pero hay una baraja de cartas sobre la mesa entonces uno de ellos agarra una carta determinada y la pone sobre la mesa y entonces él va relatando en su libro apareció la carta no sé esta de la estrella y todos sabían que este hombre estaba queriendo decir que en una noche estrellada saca la siguiente carta y aparece esta y salió la carta del mundo entonces todos se dieron cuenta que lo que pasó fue que encontró un castillo en el medio del bosque entonces el tipo va relatando una historia con cartas de hecho un ejercicio que hicimos el otro día con Oscar un amigo mío de aquí de Málaga por internet él por Facebook lo que hace es poner un cuento de los hermanos Grimm en pantalla y cartas al azar de tarot tres cartas que se van renovando y con esas tres cartas que van saliendo él detiene el cuento y va contando según esas cartas cómo se refleja el cuento en las cartas y eso lo hicimos con él él me invitó a participar hicimos uno con baraja de Marsella y otro con baraja de póker o sea lo que se llamaría cartomancia es lo mismo en el fondo solo que es más abstracto entonces salen tres cartas y con esas tres cartas tenés que relatar el episodio del cuento entonces estás haciendo un ejercicio de storytelling estás usando la mente de una manera nueva eso es súper creativo imagínate que después tenés que solucionar un problema en tu trabajo tenés una mente que asocia cosas de una manera que otros no hay gente que le pones tres imágenes cualquiera y le decís no sé ¿qué pasa? ah bueno estas justo es de estas que no tienen imagen le pones tres imágenes y le decís ¿qué pasa acá? y el tipo te dice no sé ¿no? hay gente que está tan desacostumbrada que vos le decís ¿qué ves acá? nada un hombre que tiene un oro ahí uno en la cabeza y uno en los pies bueno pero ¿qué más? ¿qué entendés de esto? no sé yo veo un hombre ahí y una ciudad atrás y se quedan ahí entonces la idea es cultivar eso no, mirá el tipo está protegiendo su corazón con dinero está comprando el amor el tipo no quiere que le toquen el corazón por eso lo que hace es pagar ¿no? no como una prostituta sino pagar en el sentido de impresionar a los demás invitarlos a un restaurante también tiene una en la cabeza porque está comprando las ideas que entran en su cabeza no quiere que le hablen de cosas que no quiere escuchar y en los pies porque no quiere contactarse con el mundo de los plebeyos él quiere vivir en un mundo especial además envuelve ese oro como si fuera el yin y el yang con los brazos ¿ves? y además le da las espaldas a la ciudad porque no quiere vincularse y está encogido está encogido así como que no quiere que se le escape ningún oro ¿no? y hace equilibrio con el de la cabeza o sea claro podés encontrar mil cosas en la carta si seguís mirando y seguís buscando y seguís descubriendo pero normalmente no sabemos ver o sea vemos y vemos solamente lo primero que aparece yo te veo a vos y a vos nada más pero el otro día cuando entrevisté a Carlos fotógrafo argentino muy bueno él te ve ahora esa imagen en la que estás ahí y él está viendo las líneas de la pared cómo converge mira justo en el medio de tu cabeza lo que estás generando con el televisor o el monitor que tenés atrás ve cosas que otros no ven porque se entrenó para eso entonces ¿por qué no podemos entrenarnos a ver más de lo que hay? es hermoso aparte después eso lo traes a lo cotidiano la vida misma el ver más allá no quedarse con la primera imagen acá bueno hay más mucho más me encantó tu interpretación acá bueno Debbie dice qué lindo Vivian otra vez es despertar mi percepción mi intuición para darle dirección a lo que quiere saber a ver si me se está yendo pero a quién le gustan los niños dice no entendí no acá está lo de Vivian es despertar mi percepción intuición para darle dirección a lo que quiere saber saber el otro no sé si lo cansa no no pero lo entiendo porque mira vos imaginate que vos sabés cosas de mí en este momento porque estás leyendo mi lenguaje corporal suponer ¿ves? lo sabés sabés cómo estoy ¿cómo? un poco de PNL programación neurolingüística ah mira este es Carlos justamente este que pone D Dick PH ese es Carlos el fotógrafo del que hablaba recién un abrazo para Carlos sí como la PNL que le es el lenguaje auditivo el lenguaje visual el lenguaje kinestésico es decir vos estás leyendo un montón de cosas de mí en este momento y la estás sabiendo eso es lo loco lo estás sabiendo solo que como te acostumbraste a solo valorar lo que podés medir y catalogar no lo lo desestimas no lo crees pero imagínate que se te educara otra vez para recuperar y valorar eso tendrías un contacto con esa información que normalmente la descartas y cometerías menos errores porque no solo verías lo que se ve de mí sino que verías ya lo estás viendo pero valorarías lo que no ves de mí lo que sentís y lo tomarías en cuenta entonces tus decisiones serían más cabales interesante ahí bien bien respondido a Vivian acá está de vuelta bueno Leo hizo unos comentarios ahí lectura de campo exactamente lectura de campo es a lo que me refería esta capacidad de ver no solamente hay algunos tarotistas que abogan por que la lectura de tarot no es solamente lo que pasa en las cartas sino que de repente si se volcó el vaso de agua es parte de la lectura si estornudó el consultante justo en ese momento hay que sumarlo a la lectura si pasó una moto haciendo ruido eso forma parte de la lectura entonces ya no muere en una tirada de tarot ahora todo está incluido entonces la idea es que esto lo traslades como decías a todo y salgas por la calle y puedas empezar a decodificar cosas que pasan pasó ese coche la señora de verde pasó se cruzó delante de un perro que y todo te empieza a hablar porque entras en un lenguaje de símbolos parece que estuviera diciendo una locura pero a mí me apasiona por esa razón porque todo se vuelve hermenéutica dice Candelaria ahora entendí lo de los niños que es volverse como un niño pero dice ¿a quién le gustan los niños? entiendo que lo que quiere decir es que a esta sociedad no le gusta la gente que actúa así es obvio obvio toda la sociedad camina sobre las ruedas o los rieles de la razón entonces cualquier inclinación hacia lo mítico es visto como estupidez como necedad y como improductividad pero bueno si lo sabemos abordar eso es un poco como el encuentro de de Newton Isaac Newton con Halley el del Halley o Kepler me parece que fue Halley el del cometa Halley que se encontró con él y como Newton estudiaba alquimia Halley le dice Sir Sir como se llamaba el nombre de Newton ¿cuál era? Isaac Sir Isaac dice estudiando estas cosas usted que es un hombre de ciencia entonces lo que le respondió Newton es ¿sabe qué pasa don Halley? dice yo me tomé el trabajo de estudiar esto usted no claro si vos no te tomaba el trabajo de investigar lo mítico y toda esta profundidad y solamente lo criticás bueno allá vos yo me metí en esto y lo valoro y descubro la profundidad que tiene acá hay mucho más comentarios a ver Mir Towers se unió Candelaria bueno abrazos hay Vivian pregunta de vuelta las personas que condicionan su vida a estas interpretaciones ¿qué pasa con ellas? ese es un tema interesante el tema del condicionamiento no yo no quiero escuchar una lectura de tarot porque me va a condicionar ahora yo pregunto ¿qué cosa no te condiciona? o sea vos vivís como una tabula rasa o vivís como una burbuja que vas por la calle y nada te condiciona o ves un cartel que dice tome Coca-Cola y te condiciona ves un cartel que dice consuma tal cosa vaya de vacaciones a tal lugar o te vas a comprar el shampoo y pone ahí una imagen de una palmera y vos te acordás o sea todo te condiciona cuando hay lemas políticos que te están constantemente impulsando para hacer una revolución o para no hacerla y quedarte en tu casa ponerte el barbijo sacate el barbijo el condicionamiento está presente viene un amigo y te dice te veo mal no es condicionamiento eso te veo mal y vos decís pero no estoy bien no no yo te veo mal te pasa algo y vos decís pero estoy bien o sea y después te vas pensando entonces la educación no es condicionar toda la educación primaria secundaria la familia tu mamá todo eso es condicionamiento entonces el sistema consumimos un 100% de películas norteamericanas ¿cómo nos vestimos? como norteamericanos exacto 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 la gorra así todas las mujeres todas las mujeres que se tiñen de rubia para parecer como las norteamericanas es así es así entonces es el imperio dominante sí el tarot condiciona como todo lo demás condiciona todo discurso condiciona porque todo discurso es sesgado es un fragmento de la realidad es una posibilidad como el gato de Schrodinger que puede estar muerto o vivo hasta que abrí la puerta ninguna de las dos cosas cuaja una de las dos va a cuajar después bueno de la misma manera vos abrís la puerta de una lectura de tarot y una realidad cuaja la realidad de si lo vivís muy literalmente llega a ser tóxico obviamente tan tóxico como que venga el político y te diga tenemos que matar a los contrarios si no nos vamos a tener una nación en paz eso es igual de tóxico como el tarotista que te dice este volvé con fulanito porque tenés que tener esa relación con él y vos no querés volver es tóxico te hace mal y volvés igual bueno eso es porque es una lectura literal yo no estoy hablando de un tarot literal aspiro a que todos entremos en un tarot distinto que es el tarot reflexivo como punto de partida de reflexión entonces entender que las narrativas del tarot te conectan con algo que te permite entender la realidad de otra manera ahí no es que no haya condicionamiento también lo hay todo toda aproximación a la realidad es condicionamiento Nietzsche decía no existen hechos solo interpretaciones o sea no puedo ver sin interpretar interpretar es condicionar es ponerle una condición a la realidad contarte mi interpretación es condicionarte a vos perfecto carísimo unos más comentarios me viene a la memoria el tema voy a agregar una cosita el tema el tema es que si el condicionamiento que estás teniendo ahora el que te dejó tu mamá por ejemplo o la sociedad no te sirve buscar otro condicionamiento más ligero más liviano más agradable más cómodo como una ropa o sea todos tenemos que ponernos alguna ropa bueno ponete una que sea lo más cómoda posible entonces hay condicionamientos que los podés crear a través de estas narrativas por ejemplo como el tarot la astrología la religión la filosofía la filosofía es un condicionamiento vos sos no sé neoplatónico y no sos materialista sos materialista y no sos neoplatónico y tu vida cambia por completo son dos vidas distintas totalmente distintas entonces ¿qué te queda más cómodo? y bueno ser neoplatónico me gusta por esta cosa de buscar lo divino bueno ser neoplatónico pero es un condicionamiento tanto como ser materialista carísimo acá Candelaria dice me viene a la memoria Madbeth Madbeth de Shakespeare no conozco claro no conozco sí es una de las obras de Shakespeare bien claro acá dice Candelaria claro si le preguntas al tarot me caso con Pedro estás condicionadísima dice claro el tema es que te lo preguntes a ti a través del tarot eso es lo importante si vos se lo preguntas solo al tarot y el tarot mira agarramos y ¿dónde está? un Marsella acá sacamos un arcano mayor del Marsella y sale no sé el mundo me caso con Pedro sí casate está buenísimo mira te va a ir súper bien la carta del mundo ahora si le preguntamos lo mismo pero como punto de partida reflexión y sale esta carta me está hablando ah mira hay una mujer dentro de una mandorla ¿no? tiene cuatro seres alrededor ya me enriquece la idea ah estoy yo estoy como bastante protegido ¿ves? tengo la posibilidad de casarme con Pedro pero estoy como en mi zona de confort estoy acá adentro y como que estoy cómodo no quiero salir tengo cuatro opciones para salir ¿por dónde voy a salir? ¿cuáles son mis cuatro opciones? me lo pongo a pensar ¿cuáles son? mira nunca me puse a pensar cuáles serán ¿cuáles pueden ser? ah podría y ahí empezás a usar esto como un trampolín entonces ¿es condicionante? obvio todo es condicionante escuchar esta charla que estamos haciendo nosotros es condicionante escuchar al presidente dando un discurso es condicionante todo es condicionante pero cuando tomás esto como punto de partida para reflexionar creas un condicionamiento más holgado más amplio no perfecto sí aparte es lindo lo que decís ¿no? porque me parece que si uno se pone cientificista la vida se ve chata oscura gris ¿no? y con estas cosas tiene un poco de magia no está mal tiene un poco de magia yo no lo veo mal somos seres racionales obviamente que uno no es un negador y uno no es que tiene pensamiento mágico hay gente que sí y el pensamiento mágico pero bueno esto como que le da otro color a la vida tiene matices si no es todo negro y blanco de mi punto de vista sí y además Sebas mira los tarots sabes que son obras de arte en pequeño hay tarots modernos también como este ¿ves? y son pequeñas obras de arte como yo puedo tener un tarot antiguo como este el Viscontis Forza que es del 1450 más o menos o un poco más de Milán ¿no? de la familia Visconti y la familia Forza justamente y tengo una pieza que a la familia estas Visconti y Forza le costó miles de piezas de oro que el pintor Bembo pintara esto estaban pintados en láminas de oro carísimo pero era un tesoro de la familia estamos hablando de familias que dominaban Milán en este caso pero hoy en día tenemos la posibilidad de conseguir miles de tarot distintos adecuados a nuestros gustos hay tarots no sé sos gay tenés tarot gay te gustan los ositos tenés tarot de los ositos te gustan los gatitos tenés de los gatitos y todo es equivalente y todo se puede trabajar entonces hay cosas que son bellísimas de por sí vos decís tengo esto para contemplar me hace bien al alma veo esto y me hace bien al alma toda la gente que trabaja con el tarot no tipo tarotista de televisión sino que lo hace de alma sabe que coleccionar tarot es un placer porque tenés obras de arte tenés pequeños cuadritos en las manos y volvés a ser un niño también como cuando jugábamos a las cartas de niño que acá en España le dicen los cromos tiene huele huele tiene tacto algunas son rugosas otras las sentís más blanditas las podés tener las podés llevar es genial es como tener un libro en un libro en imágenes como cuando sos chico una imagen vale más que mil palabras ¿no? entonces imagínate si algo así te cuenta toda una historia te podés imaginar mil cosas a partir de esto imagínate cuando lo conectás con otras cartas es exponencial qué hermoso creo que lindo estoy viendo ahora nos quedan cinco minutos si leyó vamos a a unas alcanzas a leer ahí acá leo dice ¿cuántos más tenés Pablo? ¿cuántos tengo? de tarot quizá tenga quizá cien epa sí y de oráculos no sé cincuenta sí acá la más que interesa no acá la más que interesa es que tiene una gran atención para mí es muy interesante todo lo que explica David dijo lo mismo bien ahí bueno el fotógrafo no sé cómo se llama ahí está la libertad ahí está la libertad entre el condicionamiento y la sugestión que impediría el crecimiento claro y leo leo pone acá la tirada puede decirte cosas que vos no sabés o te hablará de aquello que vos intuías o sea es una buena pregunta una tirada de tarot te puede mostrar algo que vos no sabías es lo que decimos cuando uno dice yo sé algo ¿a qué nivel lo decís? por ejemplo ¿vos sabés que ese amigo te puede traicionar? ¿lo sabés? ¿o vivís solamente registrándolo superficial y como él no da muestras de que te vaya a traicionar no lo ves entonces si estamos preguntando ¿el tarot te puede revelar lo que no sabés? en ese sentido sí porque el tarot te va a llevar a hacerte preguntas es como la filosofía te va a llevar a hacerte preguntas cuando te hagas preguntas vas a revolver donde no habías revuelto cuando revuelvas vas a encontrar cosas el problema es que después te desbarajusta tu vida ¿no? porque encontrás cosas que no tenías pensado que ibas a encontrar entonces el tarot es un punto de partida para eso obviamente está todo este abordaje como también planteabas de el miedo el tarotista me va a hacer algo porque hace trabajo si envuelve muñecos con no sé qué bueno eso entra dentro de otro campo que es el el trabajar con el miedo de las personas ¿no? el miedo a lo desconocido y la figura del del chamán ¿no? es una explotación negativa de esa figura pero no no hay por qué hacerlo de la misma manera puede haber un un sacerdote muy sano pero puede haber otro que te lleve a la cruzada contra los sarracenos acá tenés una colega dice la fuente del alma el tarot es la voz de la conciencia así lo veo yo en mis tiradas exacto sí entendida la conciencia no como la conciencia moral que es muy limitada sino como la conciencia como suma de lo consciente y lo inconsciente el tarot te habla te conecta con lo inconsciente maneja el lenguaje de lo inconsciente porque son símbolos lo que pasa que los tarotistas baratos digamos los superficiales literales lo convierten en otra vez lo racional ahí lo matan pero en realidad el tarot cuando ves una carta y decís ¿y esto qué cuernos es? ¿qué está pasando en esta carta? es la pregunta de la filosofía es la pregunta esa famosa de por qué hay algo en lugar de nada vos ves esto no estudiaste tarot y ves esta carta ¿qué pasa acá? y cuando te haces esa pregunta y te quedas mirándola un rato largo bueno eso te mueve un montón de cosas te hace descubrir ahora aprendes la parte técnica y te permite trabajar con esta herramienta de una manera fluida de lo contrario bueno sí podés sacar cartas y intuitivamente sacar conclusiones a menos que que uses un tarot a ver si se me mezclan todos acá como el Marsella que ahí entras en el mundo minimalista el Marsella imagínate te sale esta carta ante la pregunta de algo y son unas barritas iguales a otras barritas de de otras de otras cartas de arcano menor bueno ahora salen todas cartas de corte otra vez pero bueno a eso me refiero entonces así te sale una sí y qué respuesta das bueno esto te obliga como un paso más te obliga a entrar en un mundo donde nada tiene lógica cómo puede responder esto acerca de qué debo hacer con mi pareja entonces ahí entra otra codificación el valor de los números tipo Pitágoras el valor de los números el palo que son monedas que son oros los oros sirven para comprar cosas los oros son sólidos pesan las espadas cortan y ahí empieza a crearse otra narrativa mucho en otro nivel mucho más sutil pero no mejor ni peor ahí perfecto bueno Pablo ya nos corta Instagram entonces si querés para resumirlo quien quiera participar del curso que vamos a hacer que lo vamos a organizar con Sebas que se comunique con Sebas vamos a hacer el webinar y vamos a estudiar en 10 lecciones cualquier tarot que tengas en tu casa te sirve y si no tenés ninguno y te querés comprar uno yo te recomiendo este que es el Rider Waite en cualquiera de sus versiones no tiene que ser esta y sirve igual cualquier tarot sirve y desde ahí aprendemos bueno ya nos cortan segundos gracias gracias a todos